Comer es un derecho humano, pero comer no necesariamente significa estar bien alimentado. Escuchemos cuáles son las necesidades alimentarias de los niños en la etapa escolar y los hábitos más adecuados a la hora de comer. La alimentación saludable y adecuada, más allá de ser algo fundamental, también es un derecho humano. Comer no siempre significa estar bien nutrido y es por eso que nosotros como nutriólogos tenemos el objetivo de poder fomentar la educación nutricional en los pacientes de todas las edades y mostrar su importancia. La obesidad y el sobrepeso son problemas que lamentablemente siguen creciendo día tras día, sus cifras son cada día más altas. Un estudio ha corroborado que el perfil nutricional indica que una población de 5 a 19 años de edad tiene mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad y por ende una enfermedad cardiovascular a corto, medio o largo plazo. En cuanto a necesidades, la primera etapa del desarrollo físico, mental y social de una persona es en la infancia. Y es por eso que es muy importante destacar la importancia de la alimentación porque esa alimentación va a ayudar a que haya un mejor crecimiento y desarrollo de acuerdo a la capacidad física de cada individuo. Hay que tener en cuenta que es en la infancia cuando se empiezan a fomentar los hábitos alimentarios, que independientemente de que sean buenos o no, son los que van a perdurar toda la vida. ¿Qué nutrientes hay que destacar aquí? Pues principalmente las proteínas en el escolar. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a formar y reparar partes del cuerpo. Las vamos a encontrar de forma compleja en alimentos de origen animal y también en legumbres y cereales. Los carbohidratos, vamos a hacer un paréntesis aquí porque tenemos carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos van a ayudar a que los pequeños tengan la energía suficiente para poder jugar, divertirse durante toda su infancia y vamos a encontrarlos en cereales y leguminosas. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para que el menor pueda jugar durante todo su día a día. Luego hay de dos formas, los carbohidratos complejos y los simples. Los complejos los encontramos en cereales y legumbres y los simples en alimentos ya procesados. Estos no los vamos a recomendar porque pueden afectar al rendimiento escolar y la condición física del pequeño. También es necesario que consuma fibra que va a ayudar a que tenga un mejor tránsito intestinal y los podemos encontrar, esta fibra la vamos a encontrar en la pulpa y en la cáscara de todas las frutas. También las grasas que van a ayudar a que exista una mejor absorción de vitaminas liposolubles y esto va a beneficiar al sistema inmune. Hay que recalcar que no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, simplemente la alimentación se tiene que adaptar a la condición física y a las necesidades de cada niño y de cada niña para que pueda tener un crecimiento y desarrollo correcto. ¿Qué acciones puedo tomar yo desde el hogar para que pueda crecer sano y fuerte? Pues principalmente recomendar, yo como nutricionista, yo puedo recomendarles que la hora de la comida sea un poquito más amena. Yo no puedo someter mi hora de comida con un dispositivo móvil porque ya existe una distracción. Entonces si vamos a empezar a crear hábitos, hay que evitar a toda costa también gritarle al pequeño, creo que es muy común que si no quieren comer algo ya se le esté gritando. Esto automáticamente va a asociar, el niño va a empezar a asociar a que la comida va a ser un momento muy incómodo para él, entonces puede dejar de comer. Vamos a evitar esos conflictos durante la hora de la comida. Y puedo recomendar snacks saludables. Recordemos que a lo mejor sí salen más económicos, algunos dicen que no, pero voy a dar rápido un ejemplo. Puede ser un sándwich de jamón de pavo con queso fresco, jitomate y aguacate, que es un lonche completo. Ya le está proporcionando grasas, proteínas y carbohidratos para que tenga energía en su día a día. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que una alimentación adecuada y oportuna, más que ser una necesidad para que los niños y niñas crezcan sanos y fuertes, también es un derecho humano.